No mando, en este turno no le voy a colaborar a nadie, el que cometa su infracción lo partimos Lo ribeteamos, lo aniquilamos, lo desbarajotamos por boca y nariz Además usted sabe que, todo miente, que se me olvidó Que iba, que yo vivo aquí nomás, que venía saliendo de la casa Que yo vengo del extranjero, es más ahí volteó uno, véalo vea Hágame un favor y se baja, y no vas a creer que yo estoy sucio porque lo voy a decir todo cuajado Mi abuelo Arsenovi decía, entre más bravo el toro, mejor es la corrida, haga el favor Y primero vamos a inmovilizarle de punto de soldadura ¿Y usted qué le pasa? Que arruga de yoyo ahí todo feo ¿Usted alguna vez ha tenido un recuerdo que lo marque desde niño? Cuando mi mamá me marcaba con el cable que me pegaba No, 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 algo para mí, yo tengo un recuerdo del año 90 No, yo ahí todavía no haya nacido Romando, no lo podemos inmovilizar ¿Cómo así? ¿Por qué? Usted dijo que hoy no le íbamos a perdonar Muy bien, para Bingo, Bingo, con el bendito desesperado para el fin Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia ¡Bien! ¡Bien! Ese es el gran Freddy, se vio el rincón ¿Cómo decíamos para allá ver? Freddy Gente, ayúdenme hombre que hizo el cruce que no debía Y que venía con la cabeza medio vacía Oiga, esto es un brazo, coge la pierna de Mara Isabel Urrutia Hágame el favor y respete que es una leyenda Usted cuando estaba bebé como que no le daban compote y no que le daban puro sancocho de ñato con papa y yuca, ¿no? Bueno, ¿qué hace? Se salva porque usted es ídolo de mi primero nomás. La gente colabora, que somos de la misma gente. ¿Cuál misma gente? Usted ni me conoce. ¿Cómo me llamo yo? Usted ni sabe. Mi primero, ándale, hijo. Mi primero, ándale, hijo. Usted dice que él es su ídolo, ¿no? Él le ha regalado una camisa. Alguna ha peleado para algún mercado. Le ha pagado los servicios. Entonces vamos a rivetear el morocho y que caiga lo que esté flojo. No lo vi, usted tiene razón. Arriba con él, mamá. Caballero, hágame un guapo. Digo que comentarle algo. Queda inmovilizado por venir en contravía. Es más, le voy a hablar claro. El gol que usted hizo en Italia 90 contra Alemania. Un gol básico. Ahora ha sido el Tigre Falcao. Engancha al defensa y baña al arquero y al chocho. Pero aún ni me gustó. Suerte. Súbalo, súbalo, súbalo. Ni siquiera tiene que yo también tengo lo mío. Ya no hay amor. No hay amistad. Así dicen las... Oye, gato un brazo o es la pierna de María Isabel Urrutia. No hay amistad. Ahora ha lo AHORA. No hay amistad. Gracias.